Se baila así Se baila así Se baila así El ritmo yo lo gozo Se baila así Se baila así El rumbo de Puerto Rico Es el que me gusta más Se baila así Oye de aquí para allá Se baila así Ok, de allá para acá Si puede vacilar Es que mis sueños es tropical Y que si puede vacilar Es que mis sueños es tropical Y que si puede vacilar Es que mi sueño es tropical Y que se puede vacilar Es que mi sueño es tropical Se baila así Se goza más Se baila así Se goza más Se baila así Con sabor a poquito Se goza más Oye y a cuchifrito Se baila así Ay con bacalaíto Se goza más Que se puede vacilar Se baila así Donde quiera que usted vaya Se goza más Ay a mi ritmo vas a encontrar Se baila así Con la bomba y la plena Se goza más Yo me pongo a vacilar Se baila así Y el ritmo de candela Se goza más Candela te va a quemar Se baila así Y que se puede, se puede Se goza más Donde quiera que usted va a gozar Se puede vacilar Es que mi sueño es tropical De Borinque Y que se puede vacilar Es que mi sueño es tropical De Puerto Rico Y que se puede vacilar Es que mi sueño es tropical De Borinque Y que se puede vacilar Es que mi sueño es tropical De Borinque Y que se puede vacilar Es que mi sueño es tropical De Borinque Y que se puede vacilar Es que mi sueño es tropical De Borinque Y que se puede vacilar Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así. En los años mil seiscientos, cuando el tirano mandó las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Cuando aquí llegaban esos negreros, africanos en cadenas, besaban mi tierra, esclavitud perpetua, esclavitud perpetua, esclavitud perpetua. Que lo digas a lo mío, nunca te ves, chaco, 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 chaco. Un matrimonio africano, esclavos de un español, que les daba muy maltrato, y a su negra le pegó. Y fue allí, se reveló el negro guapo, tomó venganza por su amor, y aún se escucha en la verga, no le pegue a mi negra. Oye, men, no le pegue a la negra, no le pegue a la negra, no le pegue a la negra, esa negra se me respeta, no le pegue a la negra, se escucha, se escucha en la verga, no le pegue a la negra, Ya me toco que el alma prieta No le pegue a la negra No, 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 no No le pegue a la negra Habrá bullos y bofetas por prieta No le pegue a la negra No le pegue a la prieta Porque la negra se me respeta No le pegue a la negra 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 No le pegue No le pegue Y como ustedes Charito de casa No le pegue a la negra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.